Día completamente negro en nuestro México y es que los malandros, los criminales ya salieron a decir que lo que pasó en el estadio de Querétaro es poquito en comparación con lo que se viene en nuestro país. Bienvenidos a un video más, soy Carolina García, suscríbanse, activen la campanita de las notificaciones y ayúdenme compartiendo este video para llegar a más personas y que estemos todos bien informados. Síganme en mis redes sociales, me encuentran como KaroGZ247 en Facebook, Twitter y también en Instagram. Entramos de lleno con nuestro tema y es que bueno, desde el sábado con los hechos ocurridos en el estadio La Corregidora en Querétaro, bueno, ha salido un montón de información oficial y extraoficial. Y una de las líneas de investigación que está siguiendo la Fiscalía de Querétaro, que se está viendo bastante, bastante lenta, si me permiten decirlo, bueno, es esta en donde se habla de que esto se trató o esto inició como un deschongue entre huachicoleros contra el grupo de Jalisco. Así como lo están escuchando, vamos viendo esta información y Jalisco contra huachicoleros. Esto en estadio de Querétaro, una rivalidad entre el Herón ligado al grupo de Jalisco y el Betito, presunto líder huachicolero en San Juan del Río, estaría detrás de los hechos registrados en el estadio Corregidora. El primer individuo pertenecería a la Barra 51 del Atlas y el segundo a la Resistencia de los Gallos Blancos, de acuerdo con información del periodista Antonio Nieto. Y aquí es lo que él está señalando, la Barra 51 del Atlas tiene sus filas aligados con el grupo de Jalisco, uno de los que será investigado es el Herón. Las de Querétaro, la de Querétaro tiene al Betito ligado al huachicol de San Juan del Río, lo que faltaba el crimen organizado metido en las barras. Y esto es lo que él va diciendo, hay muchos vídeos, no los vamos a mostrar por respeto a las víctimas y también por el tema de censura en YouTube. Y me parece que es un tema bastante, bastante delicado el que estamos tratando el día de hoy. Pero qué triste, qué triste que esto esté pasando, que todo haya iniciado. Y bueno, estuve viendo en, pues durante el fin de semana que presuntamente el Betito ahí traía sus piques con el Herón. Y se encontraron y se vieron y bueno, se empezaron, empezó al tú por tú y bueno, sabemos cuál fue el desenlace de esta, de este partido, de este evento deportivo. Que no tendría por qué haber terminado así un calvario verdaderamente para los asistentes, familias que tuvieron que buscar la manera de esconderse, de refugiarse. Porque hay muchas imágenes en redes sociales que están circulando, en donde vemos como hay héroes, como el niño. Un niño se quitó su camisa de Querétaro y se la dio a una chava, que era del Atlas, para intentar proteger y defender y salvaguardar su vida. Hombres tirados en el piso, usando sus cuerpos como escudos para evitar que dañaran a sus hijos, a sus esposas, a la novia, a la pareja, además. ¿Cómo es posible que esto esté pasando hoy en día en nuestro México? Qué tristeza, qué coraje, qué desagradable que esto esté ocurriendo hoy en nuestro México. Y yo les decía que esto es el principio de algo más grande que se viene y es porque, bueno, en redes sociales está circulando información de que el grupo de Jalisco se enojó por estos hechos y están jugando con la bandera de defender a los inocentes que fueron dañados, que fueron ultimados, que están luchando por conservar sus vidas. Y dice el Jalisco, agárrense Querétaro porque para allá vamos. Dice, es mejor que salgan perros. No supieron ni a quién se llevaron con su familia, no nos meteremos, pero si llegamos a saber que los esconden serán cómplices. Recuerden, ojo por ojo y a la gente de Querétaro, México, no tengan miedo ya que solo venimos por los criminales y que sepan que no tienen por qué temer gente inocente. Es mejor que se entreguen y no poner en riesgo a su familia. Bola de perros, atentamente los de Jalisco. Esta es una disputa entre crimen organizado, entre huachicoleros y entre la banda de los de Jalisco. Y entre las patas se empezaron a llevar a muchísima, muchísima gente inocente. Hoy en conferencia el presidente López Obrador dijo que estos son resabios de gobiernos anteriores. Y aunque mucha gente se ha disgustado por estos comentarios, me parece que tiene razón el presidente López Obrador porque estos son problemas que se vienen arrastrando desde atrás, desde el periodo neoliberal, en donde se aplaudía al huachicol, donde se aplaudía y se festejaba y se cooperaba con los grupos delictivos. Quiero abundar en este tema. Debemos de tener en cuenta, en consideración, ante estos hechos lamentables, que se debe continuar moralizando al país y atendiendo los orígenes de la violencia, las causas de la violencia. Antes se pensaba que sólo con medidas coercitivas se podía resolver el problema de la inseguridad y de la violencia en México. Eso incluso era relativo, porque el tema de la seguridad en algunos gobiernos estaba en manos de la delincuencia. Hay que atender las causas, hay que combatir la desigualdad económica y social, hay que atender a los jóvenes. Esto es parte del discurso que estuvo teniendo el presidente López Obrador, hablando, por supuesto, de esta situación que tiene bastante, bastante triste al país entero. Desgraciados hechos, desafortunados hechos que han afectado a muchos civiles inocentes. Pero bueno, hay que seguir con esta información. Y es que hay más noticias, chéquense nada más lo que se está confirmando. Y es que salió Mauricio Curi a decir que no había fallecimientos, que no hay personas que hayan perdido su vida durante estos fuertes y muy terribles hechos, estos hechos lamentables, pero de manera extraoficial. Es decir, lo que no dicen las autoridades de Querétaro es que, y que esto ha salido a flote por personas que estuvieron ahí en el estadio y que son sobrevivientes a estos hechos, es que habría al menos 17 personas que perdieron la vida por este zafarrancho que se armó entre huachicoleros y miembros del grupo de Jalisco. ¿Por qué no hay detenidos tras estos incidentes si ya pasaron dos días de estos hechos? Si en redes sociales circulan los perfiles, si en redes sociales circulan los nombres, las imágenes de las personas que empezaron o de las personas que más se destramparon en estos hechos. Hay imágenes, hay videos, hay suficientes pruebas, pero no hay detenidos por lo sucedido el sábado. En ese sentido, Mauricio Curi, gobernador del estado, mencionó que ya se tienen identificados a los agresores, pero pide paciencia para llegar a ellos. Paciencia no tienen las familias que están sufriendo, que están padeciendo porque tienen a un familiar que no se sabe dónde está porque todavía hay grupos en Facebook del Atlas, de seguidores del Atlas, en donde se sigue reportando personas que hasta el momento no se sabe dónde está, se desconoce el paradero. Paciencia no tienen las personas que se están teniendo que trasladar a Querétaro para ver cómo está su familiar, el amigo, el hermano, el papá, el abuelo, en un hospital en Querétaro, debatiéndose entre la vida y la muerte. Están identificados, hay videos, hay imágenes, pero las autoridades panistas están pidiendo paciencia. ¿Cómo es esto posible? Y chéquense nada más esto. Estos son, le ahorramos el trabajo a la Mediocre Fiscalía de Querétaro, Mediocre Liga MX y Gobierno Panista. Se estará actualizando. Y aquí está la lista con los nombres de todas las personas, pues de los agresores, tal cual. Para no irnos con más rodeos, estos son los nombres de los agresores, estos son los nombres de los victimarios en este evento deportivo. El presidente dice, lo que ya les había mostrado, estos son resabios de gobiernos anteriores. Esto es porque durante mucho tiempo se ha estado hablando del huachicol en estados como en Querétaro y en donde gobiernos panistas, porque recordamos que Querétaro es su pasión del pan, bueno, se ha hecho muy poco, se ha hecho prácticamente nada por combatir esta situación. Hay videos de personas vendiendo gasolina robada en autopistas en Querétaro. Hay muchísima información de cómo se han ido permitiendo, se han ido solapando durante el modelo neoliberal los modelos del crimen organizado, esos que venden estupefacientes y que hacen también, que pintan a México de sangre, por decirlo menos feo, menos crudo, y cómo también habían estado solapando algo a chicol. Ellos fueron permitiendo que estos grupos alcanzaran fuerzas y niveles enormes que están haciendo que sea cada vez más difícil pues ponerlos en su lugar o irles poniendo un alto. Vamos retomando esto. ¿Cómo entrarían los infiltrados de los de El Santa Rosa de Lima y los de Jalisco en las barras de Atlas y Querétaro? Las autoridades manejan varias hipótesis sobre los hechos del sábado, pero la de mayor peso obedecerían la presunta influencia del crimen organizado tanto en Querétaro como del Atlas. Después de los hechos en el estadio Corregidora, la mayoría se pregunta qué fue lo que detonó semejante a nivel de crueldad y ensañamiento entre los integrantes de la barra de los gallos blancos de Querétaro y también conocidos como la resistencia albiazú. Las autoridades manejan, bueno, esta hipótesis. Que caigan todos, se escucha decir a un hombre en un momento del perturbador video de apenas 22 segundos de duración. Sin embargo, lo que llamó particularmente la atención de las autoridades fue la vestimenta de la persona que grababa así como el tatuaje en su tobillo izquierdo y el tono agudo de su voz. Los agentes de inteligencia criminal de Querétaro creen que se trata de un criminal huachicolero identificado como El Gordo que opera en el municipio de San Juan del Río. Y aquí iba detallando, iba hablando y cómo es posible que esto haya pasado así. Cómo es posible... También yo me cuestiono porque hay imágenes de personas que tienen navajas dentro del estadio. Pues qué seguridad ahí había en el estadio corregidora porque pues yo he ido acá en Jalisco al estadio Jalisco y al Acron y en ambas ocasiones te revisan, te checan todo que no traigas artículos con los que puedas llegar a ocasionar algún daño físico a otra persona. Entonces, pues qué medidas de seguridad se habían estado tomando en el estadio corregidor. Esa es otra pregunta también bastante interesante o, peor aún, si hay complicidad entre, lo más seguro, entre autoridades, entre elementos de seguridad y entre, bueno, este líder huachicolero que fue el que inició, no digo que los de Jalisco, el que le infiltrado en la barra 51 sea una blanca palomita, pero bueno, habrá que cuestionar pues cómo fue que se permitió que entraran artículos punzocortantes al estadio corregidora en manos de un huachicolero. Con esto llegamos al final del video. Gracias por acompañarnos y Carolina García. Compartan para que llegue a más personas esta información. Suscríbanse, activen la campanita de las notificaciones y déjenme su opinión en la caja de los comentarios.